Nuestra credibilidad la hemos construido durante más de 80 años. HRN, líder en sintonía. Más de 2.000 compatriotas abandonan el país en caravana de migrantes. HRN, seguimos evolucionando. Plaga de gorgojo descortezador destruye más de medio millón de hectáreas de bosque en los últimos años. Honduras llora la muerte del cantautor seipeño Guillermo. Más voces, esperanás. HRN, la voz de Honduras.